No me puedo resistir No me puedo resistir Y hoy te lo quiero decir Con esta copla Cuántas veces te observé Porque siempre me envolvé Con tu historia Infinitos personajes Con mil detalles Me has regalado Siempre estuve muy atento A tu talento Y a todo lo bueno De tu legado Me esperaba siempre todo impaciente Pa' hacer tu estrecho Para entusiasmarme de tus palabras Y con tu sello Te buscaba por las calles Por la plaza Y las esquinas Te esperaba ante la gente Para poderte escuchar Cuando allí te vi borracho Por la catedral Yo bebí de tu botella Hasta levantar En la plaza Rico y lacio Para volver a cruzarnos Pero antes de allí Por San Carlos Cantando 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 Y bajando Por la cuesta De San Juan de Dios Allí pepico Marúa Se arraba Se arraba Las dos De sus cosas Caminando Bajando Por Lube Con un bigote Va cargado Con los mandaos Que le encargó Su mujer Y llegando a Candelaria Aún he enterao Me ha dicho Lo que hay que hacer Y otro se ha puesto pesao Muy pesao Otra vez Por el parque Hay un cine Y un flamenco Y allí charlando La onda la taza Y quemando De la sangre Tarareando Me fui pa' casa Celu siempre ha sido Mi musical El ingenio Burro del carnaval Y sobra un motivo Para cantar Quederme La gracia Que barbaridad Celu de mi vida Celu en nuestro palco Y este grandísimo homenaje De la chirigota De Puerto Real De Fermín Y Antoñito Todo me pasa a mí Los desgraciaditos Impresionante El patio De butacas de pie Un foco Alumbra Al Celu En este momento especial En el que ha sido El receptor El protagonista De esta copla Que es absolutamente emocionante No tengo palabras Me supera completamente Hombre Yo la verdad Estos son los verdaderos premios Ahí está Ahí está el aprecio Totalmente El aprecio del público El cariño de la gente